... Buenas tardes. 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 Y hay dos bandas que juegan en Paolo Fini aquí, por gratis. ¿Pero? Sí. Entonces, si se convierte a participar. Considera la opción. Hay dos bandas. Una es llamada Pretty Face, que es de la zona de Milano. Pretty Face es de los 12 años, la mayor garage beat band en Milano. Tienen la actitud para el garage beat. ¿Y son los instrumentos de live? No, 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 no. Dos bandas live. Y la otra es llamada The Fabulous Filters. No sé cómo se llama, pero son tan buenos como las otras. Entonces, vamos a ir ahí. Ese es mi nipio, que es 13, y él ha jugado por un año. Oh, cool. He estado jugando por unos 9 años. Ok. Bueno, tal vez más de eso. 10 o 11 años, no sé. Entonces, yo le traigo y le dije a ver cómo podemos ver el backstage. Esto es una experiencia para él. Y estamos grabando un film corto sobre esto. Entonces, este es el juego. Sí, debería tener que verlo. Porque hay un hospital ahí. Y estoy quedando en el hospital. ¿Cuál es tu nombre? Alex. Ok. Andrea. Affine de встречarte también. Bienvenido. Entiendo. ¡Gracias!